Gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad que no le encuentro sentido reglamentario y político a lo que acaba de solicitar el miembro de la Comisión de Acuerdos de la cual presido. La Constitución Nacional impone a este Senado de la Nación acuerdos para tres tipos o varios, pero principalmente para tres tipos de situaciones. Jueces de la Nación, embajadores, ascensos de embajadores y ascensos de militares y fuerzas armadas de la Nación. Sabiamente la Constitución pide que el Senado de la Nación garantice o dé acuerdo o no a los ascensos, en este caso de embajadores y embajadoras, o fijación de destino que solicita el Ejecutivo Nacional para hacer un control político y federal. Eso es lo que hace este Senado de la Nación. Y yendo más específicamente al tema planteado, el bloque del Frente de Todos constituyó un dictamen, el cual firmamos y entendimos que por diferentes motivos la lista de ascensos tenía que constituirse de la manera que hoy presentamos en el recinto. Si el interbloque de Juntos por el Cambio tiene otra visión, tranquilamente podrían haber optado por hacer otro dictamen, firmarlo, hacerlo de minoría y discutirlo en el recinto. Cosa que no ocurrió, no firmaron el dictamen presentado por el bloque del Frente de Todos ni tampoco presentaron un dictamen de minoría. Por lo tanto, lo que puedo decir desde la presidencia de la Comisión es que esos nombres siguen en la Comisión y oportunamente es cuando desde el interbloque del Frente de Todos consideremos que se han agotado las dudas respecto de esos nombres. Uno de los que nombró y que también han preguntado varios del Frente Cambiemos, cuando sean agotadas todas las vicisitudes que hemos encontrado, porque no hay una sola que tenga cuestiones administrativas, hay varios y que de hecho los propios postulantes no tenían conciencia de que tenían expedientes administrativos abiertos en Cancillería, por ejemplo. Vamos a, por supuesto, optar por dar el tratamiento en la Comisión de Acuerdo. Pero lo que quería recordarle, juntos por el cambio, es que tienen la opción de hacer un dictamen con los nombres que consideren correspondientes y someterlos a la votación del recinto como en cada una de las comisiones. Gracias.